Mari Mari Compuche, bienvenidos todos y todas. Hoy vamos a trabajar con algo que a mí me gusta mucho y que además es muy útil para que ustedes lo puedan ocupar en casa en nuestras clases de matemática. Hoy en nuestra clase de arte vamos a trabajar con las tarjetitas par e impar, ¿cierto? Para que ustedes las puedan hacer en casa, lo primero que tienen que saber es qué significa que sea par o que sea impar. Cuando yo hablo de una tarjetita par, significa que tiene dos elementos. Pensemos, yo ocupo dos zapatos, dos calcetines, ¿no es cierto? Todos aquellos grupos que tengan dos elementos significa que son pares. ¿Cómo los podemos descubrir nosotros en nuestras tarjetitas? Yo traje aquí mi superlazo. Si yo coloco acá en la tarjetita del número uno, ¿tengo dos elementos? No, no es cierto. Por lo tanto, mi tarjetita del número uno es impar. Vamos con nuestro superlazo a la tarjetita del número dos. ¿Cuántos elementos tengo? Dos. Por lo tanto, acá tengo un número par. Significa que el número dos, la tarjetita del número dos, es par. ¿Qué pasa con el número tres, con la tarjetita del número tres? Miren, tengo un grupo de dos elementos, pero ¿qué pasa con el otro? No tiene. Por lo tanto, el número tres es una tarjetita impar. Vamos a ver con el número cuatro, nuestro superlazo. Tenemos el primer grupo de dos elementos y tenemos el segundo grupo también de dos elementos. Por lo tanto, el número cuatro es una tarjetita par. ¿Vemos la tarjetita del número cinco? Tenemos, primer grupo, perfecto, dos elementos. Segundo grupo, dos elementos. Y tercer grupo, solo un elemento. Por lo tanto, el número cinco será par o impar. Muy bien, es impar, ¿no es cierto? Porque hay un grupo que no tiene como la parejita, ¿no es cierto? Impar. Y lo mismo podemos ir haciendo con el resto de las tarjetitas, ¿ya? Si ustedes se fijan, las tarjetas que son de los números impares, siempre les falta uno, ¿no es cierto? Porque no alcanzan a tener todos los grupos de A2. Aquí, ¿no es cierto? En estas tarjetitas de par en par, yo voy a sacar esta, la del número uno. Ojalá que lo alcancen a ver. Yo dibujé un símbolo mapuche que se llama Guñelbe, ¿no es cierto? Que significa Lucero del Alba, ¿no es cierto? Esta es una estrella mapuche de ocho puntas. La idea es que ustedes, en sus tarjetitas de par en par, puedan dibujar los símbolos o los elementos que ustedes prefieran. Recuerden que es súper importante que cada tarjetita represente el número de forma correcta, ¿ya? Porque con estas tarjetitas vamos a trabajar la próxima clase de matemática. Por eso es importante, ¿no es cierto? Pedir ayuda de algún adulto en casa para que les marque, ¿no es cierto? Los espacios del mismo tamaño y, ¿no es cierto? Esto los ayude a revisar, ¿no es cierto? Que cada tarjetita represente el número que corresponda. Acá, por ejemplo, si alguien quiere pegar pedacitos de colores, no hay problema. Si alguien quiere dibujar circulitos, no hay problema. Si alguien quiere pegar la imagen de un superhéroe, todas las tarjetitas tienen que tener la imagen del superhéroe. No hay problema. Acá, lo importante, recuerden que cada tarjetita, ¿no es cierto? Represente el número que corresponda. Y que podamos saber por qué se llaman tarjetitas par e impar. Recuerden, cuando hablamos de un par significa que tenemos dos elementos, vamos a poner aquí el lazo, dos elementos dentro del grupo. Cuando hablamos de impar significa que ese grupo solo tiene un elemento, por lo tanto no es un par. Así que espero que hagan sus tarjetitas. Aquellos niños y aquellas niñas que no se puedan conectar, recuerden enviarme las fotitos de sus tarjetitas para yo saber que van a poder resolver la actividad de matemática. Y aquellos niños y aquellas niñas que sí se pueden conectar, cuando estemos en la clase, me pueden mostrar sus tarjetitas para impar. Así que, nos vemos pronto. Un besito para todos y para todas.